¡Vamos! A Aguirre cambian posiciones Buena bola ahí de Alemandi al medio Otra más Punto muy largo este que estamos viendo Qué buena definición Esa bola que no vuelve La definición en paralelo de Tolito 15 Son seis por solo, dos Y además, claro, diferencia también en los ganadores Tres de Chozas Oliveira por diez De Tito y Tolito, qué buena recuperación ahora Irán punto de Oliveira Llega, 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 llega esa bola Oliveira Está consiguiendo frustrar ahí a Miguel Oliveira ¿Qué dijo? Estoy de acuerdo con lo de Feral SRM que dice Pensé que se vendrían arriba Pero claro, en ese momento del punto de oro Dice, le mató A nivel del set, sí De momento ha cambiado algo, ¿no? Sí, sobre todo el evitar muchos errores de forma rápida Un poquito lo que le mató A nivel de resultados, pero sobre todo a nivel de confianza en el primer set Y si hacen un poquito más largo cada punto Creo que les va a venir bien Ya no sé cuál será el resultado, ¿no? Pero por lo menos van a ser una versión mucho más competitiva Que lo que fueron en el primer set Un primer set donde comenzaron arrasando Aguirre y Alemandy 4-0 se pusieron rápidamente Vamos a hablar con ese 6-1 40-30 ¿Qué tal? Así te quiero, Oliveira Que le preguntamos y dijo, bueno, que era un tema pactado Que una de esas cosas que... Bueno, entonces no me dio broma Decía, yo le quiero aportar también el inglés Es verdad que es un políglota absolutamente Miguel Oliveira Domina perfectamente el inglés Y decía Alex también Ahí se va a abrir puertas manejando ese inglés Y además al público seguro le va a gustar Esas indicaciones en inglés Entra justita esa bola de chozas Punto importantísimo para igualar a dos Bola que puede significar el primer punto de oro Muy buen punto este Ahí le cambia el sentido de las cosas Esto es pim pam pum 40-0 Momento de animarse Se lo pide y Alex Me recuerda un poquito eso Lo del primer set, ¿no? En un momento en el que estaban... Segundo partido de los cuartos de final Ya están clasificados para la semifinales Los argentinos Pablo Barrera y Matías del Moral Que eliminaron a los españoles Suazua y Martínez Por 6-4 y 6-2 Lo hemos visto en varios carteles Y le ha favorecido mucho esto de la inteligencia artificial, ¿no? Uf, dígaselo usted a él, ¿eh? No, no, yo se lo dije a él Y a Vicky No, no, y a Mat de un jugador Me parece que le ha venido bastante bien Esos diseños ahí Seguro que le van a agradecer bastante ahí a Héctor La magia que hace con la inteligencia artificial Vaya bolón de tono Tengo la opinión de que nunca fueron buenas Salvo en Terminator 2 Bueno, más allá de Terminator Que no he tenido la suerte de verla Lo que sí que es cierto Es que yo creo que en esta pareja La segunda parte tiene sentido ¿En qué contexto? En que el juego no fue el problema Quizás fue más el entendimiento Y eso es algo más fácil de solucionar Porque si tú tienes juego La lástima es que te separes, ¿no? No has tenido resultados y todo Y más aún buenos resultados Sin la química perfecta Vaya defensa, vaya defensa De Oliveira y Chosas Catolito Buena defensa de Chosas La pide ahora esta salida Se le queda en la red final Del encuentro La victoria Contundente 6-1 Y 6-3 Para la pareja Número 2 Que se cuela entre las 4 mejores De este Cape Town Master Bueno, no ha sido él Poco a poco voy ayudando más a mi compañero Tengo que seguir mejorando Sobre todo Mi parte física Hay veces que Tiene 41 Pero me sigue pasando por arriba Es un animal Felicitar a mi compañero Por su nivel Y déjame saludar a mi familia A mi hijo y a mi mujer Que los extraño mucho Y a mis papás Lo veo duro Son un parejón Mati Si es cierto que es más jugador de revés Pero juega muy bien En los dos lados Estamos a la espera del tiempo A ver si jugamos en indoor O en outdoor Va a cambiar nuestra táctica Si es una cosa u otra Pero mientras tanto Disfrutando de Cape Town De Sudáfrica Que es impresionante Y saludos a A everybody